No, baby. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 tura. Tura, mano arriba, porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tura, dímelo, dímelo cómo es que eres. Tura, yo te doy un 20 de 10. Tura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me estás en los Buenos Aires. Estás poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Suifer es un delito, eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Que marcha. Solo, you need it. Y es. El máximo me lo tiene. Que marcha. Ya, 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 ya. You know man. Dura, 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 Más arriba porque tú te ves sienta, Dura, mamacita te fuiste de nivel, Dura, mira cómo brilla tu pierda, Dura, dímelo, dímelo, cómo hay que ir, Dura, yo te doy un 20 de 10, Dura, 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 D Toque, toque, pareces una estrella formando el aporoto Tienes el toque, toque, toque Se cae de luz en red cuando subes una foto Cuando yo la vi Dime a lo que mi girl Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Solo un líder Y eres el máximo líder De la gente De la gente O sea, cariño Watcher tiene sen� Otra como tu mami nommahe Pégate dale bu' bye bye Que tú quieres senz Herrn Otra como tu mami nommahe Pégate dale bu' bye bye Todito tiene senz nominated Otra como tu mami nommahe Pégate, dale, boom, bye, bye, que no tienes, bye Otra como tú, mami, no, végate, dale, boom, bye, yeah, yeah, yeah Retirando la bocina del seguro Tiro de Taritaki y el disco dura Pulpo y Rome, que venta, diga, no se sombra Dura, dura, guantura, play shit